Con el propósito de contribuir a la reanimación de la ganadería en Mayabeque, tiene lugar un proyecto de recuperación de seis vaquerías pertenecientes a la UB José Garcerán de la empresa pecuaria genética del Este en Madruga, basado en una economía circular. El proyecto contempla 100 animales de la raza Sibonet de Cuba por unidad para incrementar los cruces genéticos e incentivar la producción de carne y leche. Esta inversión abarca de forma preliminar unos 120 millones de pesos, unos 120 millones de pesos que también va a ser respaldada por la banca de fomento agrícola. Las vaquerías están en la etapa inicial. Todas tienen los animales, son novillas que se están caracterizando. Ellas comenzarían a finales de este año y principios del año que viene a aportar ya la leche. Porque no son novillas, los que se le han introducido son 600 novillas, cinco vaquerías de la raza Sibonet y una vaquería de Cebu Bermejo para buscar mejoramiento a través de la transferencia de embriones. En el diseño del proyecto están previstas 200 hectáreas para la siembra de plantas proteicas, café, aguacate y plátano, así como la recuperación de una fábrica de pienso. Va a abarcar 100 hectáreas de plantas proteicas, con un cultivo líder que es la moringa, que es el cultivo que va a rectoriar la inversión. Y una fábrica de pienso criollo donde se van a procesar todas esas materias primas de forma secada como perles. Contamos con el agua, los animales, la recuperación de las áreas de pasto de los animales y bueno, la reparación de la vivienda y eso facilita el trabajo de los trabajadores a un 100%. En las seis vaquerías se trabaja con un sistema de extracción de agua que emplea la energía fotovoltaica como parte del proyecto, el cual beneficia además la comunidad. Yaremi Madero, en directo.